Tocaba la flor de Dalia, que alegre estaba el mitote Iba entendiendo una trampa, pa' cazar a Evandro López El que bajaba las naves, por distintos horizontes No le faltaba el billete, al rayo de Sinaloa Los amores le sobraban, al amor de su Jupiter Apreciado por los grandes, y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular El domingo baja una vez, en el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana, nos vamos a celebrar Con tres balazos de super, terminaron aquel baile El delito cayó herido, no se pudo remediar Para desfrazar el crimen, lo echaron a un boulevard Medina cayó en Tijuana, y a tiros lo asesinaron Al padre Luz secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de Luz López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina al alba cobró